Soy el fuego que... ¡Suscríbete al canal! Soy el fuego que... 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 Soy el fuego... Soy el fuego que... 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 ¡Gracias por ver el video! que la luz del sol va iluminar el amanecer más que la mañana el sol no surgir la luz del nubes cinza todo va mudar el jugo al caer sarai el pecho va abrir la luz de un nuevo día siempre va estar para el aire a tu hacer para iluminar tu para el otro es de tu para inspirar y alimentar tu no ya 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 y y Oh ¡Suscríbete al canal!